Hoy estamos presentando al país un nuevo modelo de convalidaciones. Un modelo que intenta hacer la vida más fácil a los colombianos, pero también ponernos a tono con el mundo. Un modelo que nos ayude a internacionalizar la educación superior en Colombia. Y lo que estamos haciendo con este nuevo modelo es migrar de un modelo que se basaba en equivalencias a un modelo de reconocimiento mutuo de títulos. Esos títulos que en otros países del mundo la entidad homóloga certifica como un título que tiene alta calidad en Colombia también será reconocida como un título. Este modelo se mantiene como un reconocimiento mutuo de títulos para todos menos para las áreas de medicina. Ahí tenemos que seguir siendo absolutamente cuidadosos y tenemos que seguir revisando las equivalencias que se van a dar. Como sabemos, en todo el mundo hay diferentes tipos de la educación superior. Es muy importante que se miren o se reconocen esos diferentes tipos. Y eso es justamente lo que ha adaptado el Ministerio de Educación ahora. Estamos seguros que los profesionales colombianos van a tener muchas facilidades y va a ser de mucha utilidad para ellos cuando regresen de realizar sus estudios en el extranjero, por ejemplo en Holanda. Adicionalmente consideramos que va a ser también de mucha utilidad para los profesionales extranjeros que cada vez más quieren ejercer sus carreras en Colombia. El primer beneficio que vemos es que analizan de forma íntegra los modelos de validaciones de los demás países. Y ha sido muy positivo porque ha habido una interrelación muy directa, en este caso en Trenem Baja y el Ministerio de Educación. Esto va a beneficiar a miles de estudiantes que han realizado sus estudios en el Reino Unido. El Reino Unido es uno de los destinos principales para estudios de posgrado para los estudiantes colombianos. Creemos que esto va a continuar fortaleciendo los lazos que existen entre ambos países en temas de cooperación, investigación y movilidad académica. Esperamos que esta nueva herramienta entonces permita favorecer aún más entonces la movida de los estudiantes colombianos hacia Francia. Y de hecho no tenemos ninguna duda porque hemos recibido solicitudes de parte del Ministerio, hemos colaborado y esperamos entonces llegar a una herramienta realmente muy interesante para todos. El nuevo sistema de convalidaciones liderado por el Ministerio de Educación Nacional permea a los tres ejes sustantivos de la educación superior. La internacionalización de la investigación, internacionalización del currículo y de la extensión. De esta manera nosotros podemos fomentar, traer cada vez más expertos de alta calidad a que apoyen nuestros procesos educativos y a la vez a que nuestra gestión de internacionalización al interior de nuestras instituciones sea mucho más comprensiva e integral.